Hola Cookiner, buenas tardes. ¿Cómo va el verano? Esperamos que estéis disfrutando mucho. Bueno, hoy venimos para daros una buena noticia, una primicia. Nuestros chavales, nuestros dos emprendedores, han abierto una página web nueva con cervezas de importación maravillosas. Tenéis cervezas de todo tipo, tanto 00 como rubias, tostadas, de todo tipo, afrutadas, una maravilla. Y para celíacos también. Exacto, y para celíacos también, que se me olvidaba, yo soy muy importante. Pues nada, es un proyecto nuevo que le han puesto mucha ilusión. La página web es muy sencillita, muy dinámica, se ve perfecta con las fotos de las cervezas maravillosas. Y lo más importante, tiene unos precios súper competitivos y ahora como están empezando, pues tienen promoción con descuentos. Tienen dos tipos de descuentos y nada, os animamos a que la veáis. Se llaman cervezas cebados, que no se os olvide. Y sobre todo, compartirlo con todos los amigos, con todo el mundo, porque queremos darles un empujoncito que son muy trabajadores y muy emprendedores. Y bueno, pues ahora Cristina os va a contar un poquito lo que vamos a hacer en septiembre. Bueno, pues nada, en septiembre vamos, como os dijimos en el anterior vídeo, vamos a empezar con nuevas recetas. Vamos a hacer algunas con cerveza, precisamente. En la cajita de información os vamos a poner el enlace para que podáis seguir la página de Cervezas Cebados. Van a venir dos tipos de descuentos, porque ahora es verano y ahora apetece la cervecita. Así que por favor, a ver si pedís alguna de 24 a 48 horas, las tenéis en casa. Es muy rapidito. Solamente de momento se trabaja en España, pero si sale bien, espero que puedan salir fuera. De verdad, la página es muy chula. Las cervezas, algunas las hemos probado. No todas, porque hay muchísimas. Hay muchísimas clases, pero hemos probado algunas y están deliciosas. Así que espero que las probéis. Y por favor, seguirlos en las redes. Están en Instagram, están en Facebook. Ya os digo, repito, tenéis dos códigos para el que mejor se adapte a vosotros. Así que nada, os pondremos en la cajita de información los detalles. Y nada, que espero que os guste. Y por favor, a ver si suben un poquito. Si os ha gustado, por favor, y probáis alguna cerveza, dejadlo en nuestros comentarios. Si tenéis alguna sugerencia de alguna cerveza que no esté y que la queráis probar, y nosotros intentamos buscarla, ¿vale? Pues nada más. Os deseamos que paséis un feliz verano todo lo que os queda. Y nada, que espero que os guste este proyecto de nuestros niños, que como bien ha dicho Juan Carlos, tienen muchísima ilusión, muchas ganas. Y bueno, pues desde nuestra parte, un pequeñito empujón que queremos darles. Ah, muy importante, que no se me olvide. También os pueden asesorar, si les escribís, si les preguntáis, porque tengáis dudas de qué cerveza puede ir mejor para una cosa o para otra, estarán encantados de atenderos, de contestaros en persona. Cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia que queráis que os hagan, están dispuestos a cualquier cosa. Ellos lo hacen con mucha ilusión y con muchas ganas, y le van a poner todo el empeño del mundo. Solo queda eso, que participéis, que les demos un empujocito entre todos, y que les tiremos para arriba, que son muy trabajadores. Y nada más, que nada, os mandamos como siempre, pues un besito muy cuco, y nada, y que espero que os guste este nuevo proyecto. Un besito, y hasta la próxima. No os olvidéis, cervezas cebados. Un besito, chao, chao.